Pueden ver a la Cori, está exactamente ahí, a ver si viene, Cori, ven, ven para acá Cori, tu pelota, ven, no quiere hacer caso, que vamos a hacer, ahí viene, aquí está la Cori Cori, saluda, Cori, mira, Cori, Corita, mira, Cori, 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 mira A veces hace caso y a veces no hace caso, a ver, Cori, 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 mira, Corita Es que se alcanzan a escuchar como unos gritos de, por aquí cerca, de unos niños divirtiéndose y la Cori está sacada de onda Cori, ah, no, se me olvidó mencionarles que a la Cori le encantan las piedras, puede tener pelotas, puede tener juguetes, pero le encantan las piedras Aquí dejo una, Cori, vamos a buscar tu pelota, Corita, vas por tu pelota, tu pelota, ¿dónde está? Vamos a buscar su pelota, en alguna parte del jardín la debió haber dejado, vamos a buscarla Y por allá está el vecino de la Cori, que es el lobo, un husky, ahí lo podemos ver, vamos a ver si le puedo hacer zoom Oh, no es posible hacer un zoom en este modo, pero ahí está la Cori buscando su pelota Vamos a ver si está dentro de la casa, porque no encontramos señal de la pelota de la Cori Aquí está tu pelota, Cori Aquí está Vamos Pues ya encontramos la pelota de la Cori, estaba debajo de un sillón, como lo pudieron ver Y ella se emociona con su pelota Y vean cómo corre Y él es Sam Un Golden Retriever Cori, ven Le falla ese aspecto de traer la pelota, pero ahorita bien Cori, Cori Alguien llegó con el vecino Cori, ven para acá, la pelota Trae la pelota Ven, si la trae Ey, ven para acá Tráela, 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 tráela Le falta un poquito de adiestramiento sobre traer la pelota Pero bueno, me la dejó aquí a unos cuantos centímetros Cori, ¿qué estás haciendo? Sam Eso no Y le encanta ir a jugar con los vecinos Ladrarles desde la reja Y le falta un poquito de adiestramiento sobre traer el que era Lo que estoy haciendo con los vecinos Tráela, 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 tráela